Continuando la mensajera del progreso del 2017, Andrea Aiza Valenzuela, quien exhortó a las personas a vivir con intensidad la máxima fiesta de los tabasqueños y fomentar en las nuevas generaciones la cultura del respeto. Haber sido distinguida como mensajera del progreso, me da la alegría de ser portavoz ante nuestro Estado, no sólo de bellezas naturales y tradiciones, sino para invitarles a convivir en un marco de cordialidad y respeto a 17, dándole seguimiento a una campaña que iniciamos el año pasado, pero que seguirá vigente hasta que no terminen la denostación, los insultos y el bullying de representantes municipales, y a fomentar esta feria como un gran espacio de convivencia, cultura y tradición. Tabasco, que esta sea una oportunidad más para demostrarle a México de qué estamos hechos los que nacimos y trabajamos por el EDEN.